...declararon zona de desastre en 10 localidades del noreste australiano. Este sábado el pianista chileno Roberto Bravo celebra 50 años de carrera con un concierto gratis en la comuna de Macul. Una extensa trayectoria, no es verdad, que lo ha llevado a recorrer el mundo, sacar el piano a las calles y llegar con su música a lugares como Isla de Pascua o la mina San José. Incluso tenemos nota de Esteban Roa. Ha roto esa barrera que de repente existe con la música un poco más elaborada. Yo creo que ocupa un lugar mucho más importante y más grande de lo que la gente realmente está dimensionando. Tenía 18 años cuando subió por primera vez a un escenario vestido con frack. Era la década de los 60 y Roberto Bravo daba su primer concierto en el Teatro Municipal de Santiago, el debut del que sería uno de los pianistas más importantes de nuestro país, el que este sábado volverá a presentarse ahora celebrando 50 años de historia. Solo puedo estar agradecido de tantas cosas buenas que me han pasado, tantos países, tantas salas, tantos momentos emotivos. Fue el propio Claudio Arau el que contribuyó en su formación, ha pasado por escenarios europeos, por Polonia, Moscú, Londres, hasta llegar a Nueva York. En nuestro país sacó el piano a las calles, lo llevó a la población La Victoria, a la mina San José y hasta la isla de Pascua. Popularizó una música que para muchos puede resultar lejana e incluso elitista. Él es un gran impulsor de la música y difusor de la música en nuestro país. Conquistó al pueblo, al pueblo chileno, llevando su piano a lugares donde tradicionalmente no había pianos y tocando un repertorio que tradicionalmente no tocaban los grandes pianistas. Ha puesto una línea transversal entre los grandes escenarios y los sitios populares. Fue en un viaje a Londres, donde lo sorprendió. El golpe de Estado se mantuvo en el extranjero hasta 1979. Yo creo que se produce un cambio importante cuando yo regreso a Chile, después de una ausencia de seis años forzada, digamos. En ese minuto entiendo que hay un mensaje para mí en la tumba de Gabriela Mistral, donde dice que lo que el alma hace por el cuerpo, el artista hace por su pueblo. Me pone en el verdadero sentido de mi vida, que es mi responsabilidad frente al pueblo de Chile, frente a mi tierra. Fue así como en su repertorio se incluyó la música de Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, hablando de política solo con su piano. Tocó en Concepción tres semanas después del terremoto en la mina San José, en el 2010, en un concierto para las víctimas del terremoto en Haití y las exequias del sacerdote Pierre Dubois. Ha grabado más de diez discos y ha tocado incluso música de películas, por ejemplo, la de Fuga, de Pablo Larraín. Ha ayudado a jóvenes, talentos e incluso abrió una fundación para entregar becas, cursos y seminarios. Es una manera de devolver la mano por todo lo que uno ha recibido en la vida también. Una larga trayectoria que ahora prepara su celebración con un homenaje a Astor Piazola. Este sábado en Macul será un concierto gratuito donde volverá a sacar el piano a la calle, la misma comuna que lo hizo Hijo Ilustre. El premio más especial es que tú puedas seguir compartiendo tu arte con la gente que te expresa su cariño. 50 años de historia que resumirlos en estos párrafos es casi imposible. La celebración de sus bodas de oro con la música que lo volverá a reunir con su público preferido, el pueblo chileno. ¡Gracias! ¡Gracias!